A partir de iOS 14.5 y WatchOS 7.4, si llevas un cubrebocas sobre tu boca y nariz, puedes usar el Apple Watch para desbloquear el iPhone con Face ID. Te mostraremos cómo se activa la función Desbloquear con Apple Watch y cómo se usa. Desbloquear con Apple Watch funciona con el Apple Watch Series 3 y posterior. Antes de comenzar, asegúrate de actualizar tus dispositivos a las versiones más recientes de iOS y WatchOS y de tener Face ID activado. También debes tener un código configurado y la detección de muñeca activada en el Apple Watch. Ahora, activemos Desbloquear con Apple Watch. Debes llevar el Apple Watch puesto en la muñeca y desbloqueado para poder activar esta función en la app Configuración del iPhone. Luego, puedes abrir Configuración. Desplazarte hacia abajo y tocar Face ID y Código. Ingresa el código del iPhone. Desplázate hacia abajo y toca para activar Desbloquear con Apple Watch. Aparecerá una ventana emergente en la que se explicará cómo funciona. Toca Activar para continuar. Ahora, usemos Desbloquear con Apple Watch. Si llevas un cubrebocas sobre tu boca y nariz y tienes el Apple Watch en la muñeca y desbloqueado, levanta el iPhone para activarlo. Cuando mires al iPhone, identificará que llevas un cubrebocas. Y el Apple Watch lo desbloqueará. Recibirás una notificación en el Apple Watch sobre el desbloqueo del iPhone. Y tendrás la opción de volver a bloquearlo tocando Bloquear iPhone. Si bien puedes desbloquear el iPhone con esta función, no se puede usar para hacer compras con Apple Pay, iniciar sesión en apps, ni con otras funciones que usan Face ID. Ahora puedes desbloquear el iPhone con el Apple Watch mientras llevas el cubrebocas puesto. Para obtener más información sobre el iPhone y el Apple Watch, suscríbete a este canal o haz clic en otro video para seguir viendo.